Voy a cantar un corrido En aquel Mustang del año Los tres hermanos volaban Darle un abrazo a su madre Era lo que imaginaban Pero nunca se esperaban Que la muerte les rondaba Iban por terracería A más de noventa millas Ya quiero ver a mi madre Ando es así les decía De las ganas que llevaban El gusto no les cabía ¡Ándale compa Ramón Osegueda! ¡Ánimo viejo! ¡Ándale compa Ramón Oseguirte! ¡Al cabo que pa' arriba vamos compares! Antonio, Jesús y Andrés Los volveremos a ver Así lo dicen tres cruces Grabadas de aquella vez ¡Ay qué tristeza me invade! De la cabeza a los pies Ya me voy Ya me voy Ya me despido Ya le cante este corrido A esa madre desolada Por sus hijos tan queridos Y barras sin recordarlos Y barras sin recordarlos Es lo único que te pido Iban por terracería A más de noventa millas Ya quiero ver a mi madre Andrés así les decía Y a su destino señores Ellos nunca llegarían Ellos nunca llegarían